Y ahora todo el mundo a gozar, que llegó el saludo Pum, pu, chéveri, ah, uy, uy, como siempre con ustedes, este moncón, este maquinón, el amor y el saludo de tu perro de Amilcar, caraca, oye, no te ganas en el carajo, en separación, adiós, oye, a invitar aquí en Ranchitos Barra, ¿verdad? ¿Cómo para el ranchito? Así se le dice, ¿para qué se para el ranchito? Hoy estamos en un concurso inédito, un concurso entre el abuelo y el edad, el concurso que se llama ¿Quién paga la cuenta del almuerzo? Hoy solo aquí es el de Mateares, pero antes de eso vamos a presentar a nuestro jurado calificador, nuestro amigo Chapetos, sí, nuestro segundo jurado y último, porque no hay tercero, es nuestro amigo Carlitos Friseña, a los 50 años y pega duro. Ah, uy, uy, pues ya después de la presentación de nuestro jurado, entonces estoy aquí del pan del ranchito, vamos con el primer participante, recién salido, del amor, que, ah, no, mentira, recién salido, no, 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 no puedo decir, no, no, no puedo decir, no, 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 no puedo decir, recién salido, pues, de, ah, y caropando, el abuelito olivor, yo, perfecto, lo que ya que soy. Caribe sol, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras, me besen hay rosas al soplo del mar, caribe sol. Ah, ya, 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 ya terminó el abuelo, ya, ya terminó el abuelo de cantar a este, ¿qué les pareció la interpretación del abuelo? Ya cantó el abuelo, debe ser que no. Sí, pero, pero, no sé si, si quieren que la repita. No, está bien, pues. Bueno, seguimos, seguimos, y el segundo participante viene del Jicaropando, donde viento espejo y cerveza, también es originario del mismo pueblo, con ustedes, Justin Trinidad y Steven Calleza. Lo siento si te cae de golpe, no era mi intención, dejar de quererte a ti, no trates de culparme, vida, mis palabras también me lastiman, intenta acercarte, como lo hago yo. Mi mente le da un buen consejo a mi corazón, y él me trajo a ti, no creo que malinterverse, sé que dije te amo tantas veces, pero se acabó, no puedo engañarme hoy. No quería que nada de esto pasara, yo soñaba con tenerte enamorada, pero el amor es de dos, y con el tuyo no bastó, aunque soy quien dice adiós, agradezco por tu amor. Camina allá, sin ver atrás, y no esperes más de mí. Pues ahora estamos con algo importante como es la valoración que le tiene que dar nuestro jurado, y estamos con Don Carabinito Binceño, quiero que me diga que le parecía el género que cantó nuestro amigo Trinidad. Ah, estaba muy bueno, excelente, muy bonito. Para bailar. Eh, correcto, un buen menin??? Me rengue a él, ¿qué te vas a cantar, no? Me rengue. usted no estaba pendiente usted estaba pendiente en su celular era una música de banda pero que paso con el otro compañero usted el otro el jurado aquí el amigo Chapetro que se hizo ya viene mira grabar yo lo yo lo vi don Chapetro no le pregunto bueno nos seguimos con invitados y esta vez viene desde aquí de Mateares donde está el invitado donde 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 ya viene por aquí nuestro invitado que va a estar cantando el tercer participante y último de este concurso quien paga la cuenta Felipe ¿dónde está Felipe? ¿dónde está Felipe? ¿dónde? aquí está Felipe Felipe ¿qué nos vas a cantar? ¿ah? mi filosofía dice ¿para qué sigo haciendo plata? me dicen los camaradas me dicen mi filosofía la vida también se acaba se acaba que goce a morir la vida con mujeres y con videos Yo me la gozo, lo que sucede es que soy muy precavido Y es que tengo mi filosofía, mi vida siempre se debe guardar Para que el paso del tiempo no tienes que mendigar Es que quiero que cuando yo muera, mi vida quiera la vida gozar Quiero que no haga con gusto y no por necesidad Estamos ya de acuerdo con el ganador, unánimemente Felipe Espinosa El nombre es Felipe, Felipe que acabó de ganar en primer lugar Usted no paga la cuenta y los encargados de pagar la cuenta son triviales Bueno, ustedes nos toquen quitar a todos nosotros, jurados A los chavos que están en el colegio, a los que están con la catamara ya resultando A todos los que están aquí ¡Ah! 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 Música 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 Sabroso Es parte de la historia de nuestro país Te digo una cosa, si nosotros hubiéramos estado sentados aquí hace años El tren nos pasa llevando Nos pasa llevando el tren y estuviéramos muertos ya Nos pasa llevando pero se siente rico a la orilla de la playa Sabroso este tren Es bien bonito estar así a la orilla de la playa El aire que se respira es más fresco Es fresco Es igual que el tren Es fresco Hay que aprovechar el paisaje Miren que bonitos esos jardones A veces uno Desaprovecha las oportunidades De gozar la vida De gozar de lo bueno Estar De vez de estarse preocupando por otras cosas Uno debería disfrutar estos momentos Ir a un lugar así Sombreadito Que sopre el aire Me entiendes bueno Lo que pasa es que ahora la gente está más enfocada en las redes Todo el asunto Todo el asunto que Que creo que no No les importa la naturaleza Para mi pues Es mi parecer Usted que piensa Yo creo que ustedes están pensando Ahí Ay Yo me Tan rápido que se durmió Y no habíamos iniciado ni la plata No Tiene ese problema Tiene muchos problemas Que estará soñando la huella Que pasará por la mente De un viejito Sería bonito saber Que es lo que está soñando en la huella Sería como curiosidad Verdad Uno como la curiosidad Mató al gato Pero Tiene ese problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!